Embárcate en un viaje increíble con Jake y los piratas de Nunca Jamás. Descubre a sus amigos de aventura. Esta es Jessica la Roja, la encantadora chica pirata. Que pirata mira cómo es. No necesita mapa ni timón para llegar a tu corazón. Saludos, Capitán Garfio. Por favor, llámame, James. Sabe cómo manejar a los piratas. Estás muy elegante. Y encontrar valiosos tesoros. Jessica la Roja me ha pedido que vaya a verla. Además, es muy aficionada al baile y a las flores. Para ti, mi señora. Muchísimas gracias. Zarpamos en busca de aventura. ¡Mandere el rumbo, Capitán! ¡A la orden, Jake! ¡Yo-ho, vámonos!